Eres demasiado pesado, Conchera Sade. ¿Pesado por qué? Yo solo hago mi trabajo. Tú haces de nada... una tormenta. ¿Por qué la proteges tanto? Dime. A lo mejor me gusta. Hola, quiero en el estacionamiento en diez minutos. No entiendo. ¿Por qué? ¿No te aviso, Nurayat? No. También vas a estar en la comida que vamos a tener con los de Almaty. Pero a mí nadie me avisó. Bueno, se lo olvidó. Nos vamos ahora, prepárese. ¿Podrían oír? No puedes. Sigue, sigue. ¿Presión? 80 con 60. ¿Frecuencia cardíaca? Alta, 120. ¿Qué decirle? No la preocupemos ahora. La inyección está empezando a hacer efecto. Fiebre, 38.2. Dígale que duerme. ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será está? Mira, Iván, ¿qué pasa? Nada, preciosa. Casi me muero de susto. ¿Por qué? ¿Por qué no contestabas? ¿Le pasa algo malo a Khan? ¿Khan estar bien? Ser fuerte como Roble. Yo buscaba el teléfono, pero no encontraba. ¿Segura que mi hijo está bien? Khan está durmiendo. Chiquitito. Como un bebé. Pobre, se quedó dormido esperando a su mamá. ¿500.000? ¡Guau! Es una gran diferencia. Es increíble cómo se aprovechan. ¿Segura que mi hijo está bien? Sí, estar muy bien. ¿Su abuela estará aquí, con él? Está bien. Bien. Bueno, te dejo, hablamos. Este es un restaurante muy famoso, ¿sabías? No me gusta su arquitectura. Si no tuviéramos el apoyo de los inversionistas, nuestra situación sería mala. Las empresas que entraron al mercado en su momento crecieron, pero aún estamos en dificultades. El Estado tiene un interés exclusivo en estos proyectos, y cuando eso pasa, aparecen los oportunistas. Así que, bueno, tenemos que trabajar mucho para poder llegar a la meta. 36.8. Ya está estable. Le subió la temperatura porque salió de la sala esterilizada. Es algo muy común. Además, se entusiasmó por su cumpleaños. Pero ya pasó. No se asuste. Menos mal que Cherazade no lo vio. Sí, aunque ya le había explicado. Estas cosas pasan. ¿Puede pasar de nuevo? No lo creo. Para eso estamos. No se preocupe. Claro. Enfermera, revise la temperatura cada media hora. Estaré en mi consulta. Duerme, angelito mío. Te amo. Buenas noches. Ojalá que nos veamos pronto. Adiós. Adiós. Ah, por fin. Pensé que iban a hablar de caviar hasta la mañana. Onur, hagamos la próxima reunión en Astana. Por último, decimos que estamos cansados y nos vamos al hotel. Me harté de tanto caviar. A la come in my soul. ¿Qué? ¿Qué? A ver de nuevo. A la come in my soul. Qué rápido aprendiste la serie. ¿En serio? ¿O tú también te graduaste en la facultad de Baku? No, es por los programas de televisión. Shirazade, no andas en auto. ¿Quieres que te pase a dejar? Yo la paso a dejar. Está en mi camino. Yo me voy con Beno. Gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y tú qué miras? Vámonos. ¿Qué era esa frase? ¿Qué frase? La que dijiste, que Dios o algo así. Ah, que Dios les ayude. Berivan me la enseñó. Lo imaginé. Me atrasé mucho, Beno. Le eché a perder su cumpleaños. Pero aunque sea a las cinco de la mañana voy a cortar esa torta. Pobre. Onur, estás muy desanimado últimamente. ¿Te das cuenta? Barman. Sí, dígame. Dos whiskeys. Claro. Este proyecto de Dubái te puso muy tenso. Relájate un poco. Relájate, hombre. Tener que encontrarme con esa gente. Los Mustafa. Ya los vi. Y la tal Harika está con ellos. A lo mejor te estaba esperando. O quizás a ti. Hey, Harika es Harika. Ya sabemos qué quiere. Tú o yo. Esa mujer. ¿Qué te he dicho? No confíes en las mujeres. ¿Qué fue lo que dijo Sherezade? ¿Que Dios haga qué? Comellinis, comellinis. Me río mucho con ella. Al principio era así, muy seria. Así como estatua. Pero de a poco se fue soltando. Bueno, casi la obligamos a que viniera la comida. Tú insististe. ¿Qué querías que hiciera? Es nuestra arquitecta. Tenemos que cuidarla como hueso santo. ¿Por qué no cerramos el tema de Sherezade? ¿Por qué? Bueno, ¿acaso no hay otro? En verdad no tengo otro. Bueno, piensa en otro. ¿Por qué la agarraste tanto con esa chica? No logro entenderte. No es así. Ya te lo dije bien, Kerem. Lo que me importa es mi trabajo. Tenemos que sacar adelante ese proyecto Dubái. Terminó el trabajo en 15 días. ¿No es cierto? Y además la hiciste sentir mal. Bueno, entonces sí podía. Era cosa de obligarla. Mamá, mi bebé. Mi bebé. ¿El niño está bien? Sí. O sea que vivirá. Ajá. Bien. Tranquila. Escucha, Nadir. Escucha bien. Un niño inocente estaba enfermo y te dolía el corazón. Fuiste, lo viste, supiste que se recuperó. Pero se acabó. ¿Está bien? Él es un niño ajeno. Es hijo de una mujer de la que no sabemos nada. Es nuestro nieto. No. Ese niño no es nuestro nieto. Nuestros nietos están en esta casa, bajo este techo. ¿Entendiste? Ahmed es nuestro hijo. Nadir. Ahmed ya murió. Borja, ¿en qué dices? Basta. Mi hijo murió para mí cuando dijo que se casaría con esa mujer. Él contrarió mi voluntad, sin importarle nada. Está bien, ya lo has dicho mil veces. Pero no puedes tapar el sol con un dedo. No importa cuánto lo niegues, su sangre sigue siendo nuestra sangre. Ese niño no lleva mi sangre. No. Los que llevan mi sangre viven bajo este techo. Ahora, si me entero que fuiste donde esa mujer, si me entero que viste a ese niño otra vez, Adid, voy a olvidar que ha sido mi mujer durante estos 39 años. ¿Qué? Tomas tus cosas y adiós. ¡Feliz cumpleaños, Cansito! ¡Que los cumplas feliz! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Alto! Pedir deseo primero. Vamos a soplar con mucha fuerza. Uno, dos, tres. Pásame el cuchillo. Que sean muchos más. Momento, no la corten todavía. Ven con nosotros, Miribán. Vengan todos. ¡Yé! ¡La regaló! ¡Mi regaló! Toma, bebé. Oigan, no hay torta para quien sale mal en la foto. Mira la cámara. A ver, más acá. ¡Sonrían! ¿Kan? ¡Corre, corre, hijo! Ahí. ¿Ese es el último? Así será. ¿Todavía no está listo? ¡Ya está! ¡Kan a hacerlo muy bien! Yo tengo mucha andri. ¡Ya está! A la mesa. Muy bien. Ahora vamos a tomar desayuno y después tenemos que ir a pasear. ¿Dónde? No sé. ¿Tú a dónde quieres ir? Tía Miribán, ¿a dónde vamos? Sí, como mamá decir. Ir donde tú quieras. Bueno, yo volveré a Baku en un par de días. ¿Qué? ¿Kan estar bien? ¿Para qué yo quedar? ¿Y hay alguien que te espera en Baku? No. Entonces, quédate aquí. Hazlo. Miribán, ¿quedad? Sí. Sí. Hijo, ¿por qué tu refrigerador está vacío? Es normal. Casi siempre como afuera. Tu casa podría ser un mejor lugar. Nota que falta algo, señora. No tiene nada que ver contigo, Firdev. De hecho, este lugar sin ti sería un desastre. ¿Van a desear alguna otra cosa? No, querida. Gracias. Entonces me retiro. No parece la casa del presidente del holding bin Japi. Parece hotel de lujo. No es cálida. No es un hogar. A tu papá le importaba mucho la vida hogareña. A veces recibíamos hasta gente del gobierno. Por eso decía que es importante que la vida en el hogar tenga armonía. Sí, claro. Cuando no hay armonía hay que aparentarla. Amaneciste muy agresivo, hijo. Me hieres. Sí, claro. ¿Por qué tienes así esta casa? A ver, mamá. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te molesta tanto? Bueno, el vacío. Esto es una casa o un urno. Es un hogar. Y dale con lo mismo. Que me case. ¿No puedo querer que mi hijo se case? No me vas a dar nietos. Es hora de que te cases. Yo solo digo que te cases con una señorita de buena familia que te dé hijos. No te vayas a enamorar de una cualquiera. No me mires así. Está lleno de mujeres de baja clase a tu alrededor. Están todas ahí, volando sobre la carroña como buitres. Yo no sé qué va a hacer de ti cualquier día. De estos vas a... ¿Ah, sí? ¿Y yo? ¿O quieres que termine como mi padre? ¿Ah? ¿Que muera la cama de una mujer suela que no vale nada? ¿Y que mi cara salga en los diarios? ¿El jardinero se fue sin revisar estas plantas? ¿Se secó? Tú no hagas eso. Ve, dile a Nimed que lo llame de nuevo. Bueno. Dime, ¿te gustó el pastrami? Si te gustó, pido más. Bueno. Adid, ¿qué pasa? Hace una semana que las palabras salen de tu boca con cuentagotas. Para qué hablar. En una de esas digo algo que no te gusta. Y me echas a patadas de la casa. ¿Qué está haciendo mi papá? Con tu mamá en el jardín. Qué vida. No se puede descansar ni siquiera el día domingo. Bueno, si sigues parado así frente a tu padre, créeme que vas a trabajar muchos domingos más. Sí, muy gracioso. ¿Cuándo me vas a dar la plata? ¿Qué plata? ¿Qué, qué plata? Voy a matricular a Gani en un pro-universitario. No te hagas el tonto. ¿Dónde está? Deja eso, por Dios, Fusun. Es plata perdida. Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Acaso tu hermano tiene cabeza para estudiar en la universidad? Tú mejor cuida tu cabeza, Likemal. No me hagas enojar. La plata. Fusun. Dámela. Lo vamos a matricular ahora. Está esperando. No tengo tanta plata. ¿Ah? Te lo juro. No tengo. ¿De dónde quieres que alguien como yo saque tanta plata? Pídela a tu papi. Parece que te volviste loca. Mi hermano se va a matricular esta semana a Likemal. Y se acabó. ¿Hace cuántos años que nos conocemos? 39 años. Ahí fue cuando nos casamos. Nos conocimos antes. 1958. Tenía 12 años. Dios, la primera vez que te vi, dije, Dios, que sea ella. Que sea ella. Y gracias a Dios, tú eras ella. Dios te mandó a mí. Y agradezco estos 48 años. Cada mañana, cada noche. ¿Y de qué ha servido? Querida. Cuando las palabras salen de la boca, son como flechas. Y hieren el corazón. Mis palabras también lo hicieron. Lo sé bien. Le dije al pilar de esta casa que podía tomar sus cosas e irse. Esas palabras salieron de mi boca, no de mi corazón. Aún me duele. Lo que he dicho sobre el hijo de Ahmed, eso aún lo mantengo. Pero las otras palabras, si algo valen para ti 39 años de matrimonio, olvídalas. Buenos días, Don Kerem. Buenos días. Lo veo muy concentrado. Así es. ¿Y tú qué haces aquí? Supuse que hoy trabajaría y lo quise venir a ayudar. Los casacos quieren un condominio al lado de la central. Hay que revisar eso. Yo también estaba viendo eso ahora. Pasa. Deberías traer un termo con café cuando vengas. Si quiere café, yo lo preparo ahora mismo. ¿Cómo? Hay una cafetera ahí adentro. Qué bueno. Me encantaría un café. Avellana, ¿no es cierto? Filtrado sin azúcar. Pero con leche. Sí, ya lo sabía. Lo voy a ver en el yate. No, no voy a ir al estadio. Es más cómodo en el yate. No hay problemas de tráfico a la salida. Así de fanático soy. ¿Qué quieres que haga? Puede ser, puedo ir. A ver, explícame. Bueno, sí, en ese lugar. Cuando pasas los edificios antiguos, sí ubico el Teras Bar. Bueno, llegaré antes de que empiece el partido. Onur, no sé, le voy a decir. Nos vemos. ¿Su café? Gracias. Es mi mamá. Tercera vez que me llama. Dime, mamá. Te dije que ya voy a ir. Estoy trabajando ahora. ¿Te llamo después? Bueno. Los domingos siempre tengo que ir a visitarla. Tienes que ir aunque estés en Marte. Lo espera cada domingo. Todos los domingos. ¿Tú vives con tus papás? Están viviendo en la isla de Chipre. Ellos son profesores universitarios allá. Perdóname, ya me habías contado. Empecemos. Te quedó rico el café. Muchas gracias. ¿Le gustó? Claro. Tiene crema alemana. ¿Dónde la encontraste? Se la encargué a un amigo de Berlín. Me encanta. Sí, lo sabía. Llegamos. Llegamos. Sí. ¿Por qué te tiras así? ¿Acaso es un colchón? Es un saco de dormir. ¿Te gusta? No, mamá. Te voy a comer. No. Ven aquí. Anda a jugar con tu volantín. Pero no te alejes mucho. Ya. ¿Lo viste? Ya no le pido nada más a la vida, Miribán. Muy bien, chico. Bien. Está muy lindo su caballo. Gracias. También el suyo. ¿Cómo se llama? Saceríyar. Ah, de los cuentos de las mil y una noches. ¿Este Saceríyar también tiene su sherasade? Así que conoce las mil y una noches. Claro. Del rey Saceríyar, que no cree en las mujeres. Y de sherasade, que le cuenta cuentos durante mil y una noches. Así es. Buen día. Sí, adiós. Vamos. Conocí a Ahmed en el club de montañismo. En la universidad. Yo era dos años menor que él y recién estaba empezando a practicarlo. Él ya era experto en la montaña. Su termo. Un día subimos a Kachkar. Y se le cayó de la mano. El termo cayó rodando. Insistió en ir a buscarlo. Le dije que no importaba. No me hizo caso. Fue y lo trajo. Era muy apegado a lo que amaba. Amaba a Kachkar. A su hijo. A su Kachkar. Papá. ¿Qué? Gani dijo que... ¿Qué dijo el señorito? Dijo que los exámenes van a estar muy difíciles este año. Bueno, que estudie. ¿Y si lo matriculamos en un preuniversitario aquí? ¿Qué? ¿No hay preuniversitario en Kaiseiri? En su casa vive mucha gente, papá. Las hermanas, los sobrinos. Ah, la garrapata quiere vivir con nosotros. No, papá, no. Solo hasta el verano. Solo por el preuniversitario. ¿En qué te va a molestar si la casa es grande? Escúchame bien, Ali Kemal. ¿Acaso tengo cara de estúpido? El joven va a comprar. Va a tener plata para fiestas. Vacaciones en verano, leña en invierno. ¿Y yo voy a financiar todo eso? Si el señorito Gani quiere estudiar, que lo ayude su mamá. Pero yo no lo voy a hacer. ¿Y qué tal este? Una vuelta a ver. Ah, te queda tan bien, Gani. ¿No te aprieta? No. ¡Ay, qué guapo mi hermano! ¿Lo vas a usar para ir a estudiar a la universidad? Pero Ali Kemal nos tiene que dar la plata. Ese tonto tiene que hacerlo. ¿Por qué no? Hay plata para siete generaciones más. ¿Y no va a haber para mi hermanito? También hay que comprar zapatos. Estos no se ven bien. Lo que tú quieras. Borja Nebliaoglu va a pagar todo tu vestuario. No creo que sea mucho que pague la tarjeta de la nuera que le va a dar un nieto. Claro que sí. Malo el partido. Oye, sírveme otro más. Oye, ¿qué pasó con tu mamá? Cuéntame, ¿te quedaste en la mitad? Nada, lo que te conté. Se enojó conmigo. Hice todo lo que pude para que se le pasara. Le dije que fuéramos al cine. No quiso. Que fuéramos a comer. No quiso. Solo quería ir a su casa, que podía ser yo. Se fue. La mandé con el chofer. ¿Qué más? Después salí a correr una hora y media. ¿Y ahora te sientes mal? Mi mamá es pasiva-agresiva. Pasiva-agresiva. Ella nunca grita, ¿no? Pero por lo que dice, sería mejor que me gritara. Dice que solo me meto con mujeres que no valen nada. Es normal. Mi mamá también es igual que tu mamá. Me parece que no, Kerem. Tu mamá ni siquiera se puede comparar con la mía. Es cierto. Quiere que yo me sienta culpable por ella. Quiere que pague por los pecados de mi papá. Te diría que no te quedes pegado. Pero ya estás. Mejor la voy a ir a ver. Quédate con el partido. ¿No lo vas a ver? Ya no me puedo concentrar. Bueno, pero... Así le vas a dar en el gusto. ¿Qué quieres que haga? Si no voy, va a ser peor. Nos vemos. Chao, Nur. ¿Tú estás lista? ¿Para qué vamos a ir en dos autos? No, yo te voy a buscar. Bueno, amiga, hagamos lo siguiente. Te llamo cuando llegue y tú bajas. Bueno. ¿Llamamos al doctor? No, solo me duele la cabeza. ¿Desde cuándo te duele? Desde la mañana. ¿Te tomaste un calmante? Sí, tomé. Pero no se te pasó. ¿Por qué viniste? ¿Por qué crees que vine? Estaba preocupado, mamá. Ya estoy bien. Tus amigos te deben estar esperando. No me espera nadie. Vine a verte. Oye, ¿y esa arquitecta premiada, esa morena preciosa de la que tanto hablan, no hables así de ella? ¿Dónde nos sentamos? ¿Te parece por ahí? ¿Y qué tiene de malo? Supe que es bonita. Métete en lo tuyo. Y sí, ella es bonita. Bueno, perdona. Mira, cualquier mujer que trabaje en mi empresa es mejor que estas. Todas son profesionales. Es que era Minceoglu, ¿no? ¿Dónde? ¿El de ayer? Piénsalo bien, antes de al agua. Sí, es él. Bueno, no digo nada más. Si te molestó, disculpa. ¿Por qué no le saludas? No, no lo molestemos. Cuando nos vea, va a venir. Bueno. Con permiso. Pero si todavía es temprano. Ya terminó el partido. Nos vemos en el club. Bueno. La próxima semana. Su pasaje, Sherazade. ¿Qué pasaje? Van a viajar a Dubái este miércoles. ¿Qué dice? ¿Este miércoles? No puede ser, Nurayat. Don Onur dijo que íbamos a ir a Dubái el próximo mes. Ah, eso no lo sé. Don Onur me dijo que comprara los pasajes y le diera el suyo. ¿Tiene su pasaporte? Si no, lo pedimos. Tengo. Pero igual gracias por su preocupación. Para nada. Que tenga buen día. Gracias. ¿Es un mal momento? Claro que sí. ¿Qué voy a hacer ahora, Benu? Miribam va a volver a Baku. Qué pena. Me había caído muy bien. Sí, y a mí. ¿Y la señora Nigar no puede hacerlo? No puede quedarse en las noches. Solo a veces. ¿Con quién voy a dejar acá, Benu? ¿Y si voy yo a cuidarlo por las noches? ¿Cómo lo vas a cuidar tú? Nunca sales antes de las nueve. Y tienes que trabajar los domingos. Ay, sí. No sé cómo lo voy a hacer, amiga. Tranquila, Sherazade. Se nos va a ocurrir algo. ¿De dónde salió el viaje del miércoles? ¿La reunión no era el próximo mes? Sí, pero... Abdul Bajab insistió mucho. Quiere hablar personalmente. Entonces, que venga él. Estaríamos más cómodos en Estambul. Le dije lo mismo, pero dijo que no podía. Tiene visitas importantes. ¿Sherazade también va a ir? Tiene que ir. Aysen también iba a ir. Pero va a Estados Unidos el lunes. ¿Y viajará así la gerenta de finanzas? Sí, pero no es tan necesaria. No es una reunión sobre finanzas. Si quieres, puedes ir. Yo no puedo ir. Voy a estar en Ankara. Ah, sí. Mira, Onur. Esperemos una semana y yo voy. Pero no se puede. ¿Por qué le damos tanta importancia a esa gente? El Holding Bin Yapi también es una empresa grande. ¿Se te olvidó cómo son los árabes, Kerem? Ellos no se adaptan. Tenemos que hacerlo nosotros. Bueno, ¿y qué tanto si no voy? Que viajen a Dubái sin mí. Voy a hablar con ese hombre. Shedazade, lo vas a hacer enojar otra vez. Ah, qué lata. ¿Se van a quedar una noche? Ajá. Hacemos la reunión y volvemos. Bien. Si quieres, te traigo algo. ¿Unas cuelleras? Solo anda y vuelve rápido. Don Onur, ¿estás? Sí. A la vuelta hablamos. ¿Puedo entrar? Claro, pase. ¿El viaje a Dubái es este miércoles? Así es. Yo entendía que era en el próximo. Sí, lo acordamos así, pero lo adelantamos. Ah. ¿Hay algún problema si yo no voy? Claro. ¿No quiere ir conmigo? No, no es eso. Es que no estoy preparada. ¿Prepararse qué quiere decir? ¿Va a pedirle permiso a su novio o algo así? Yo no le rindo cuentas a nadie, don Onur. Es que tengo trabajo que terminar. Va a ser algo corto. Solo va a ser una noche. Además, si no va la arquitecta que nos hizo ganar la licitación, no me van a dejar entrar a Dubái. En realidad, ellos quieren verte a ti. No, no, no. No. Lejos manque. No, no. No, no, no. No, no. No. ¿Las que verme en Bacu con esto, ponerse celosos de verdad? Yo decir que en Estambul tener amiga. ¿Vas a extrañar a Estambul? ¿A Khan y a ti? No ser fácil. En Estambul yo dejaré hermana. Y un hijo. Mirivan, le salvaste la vida a Khan. Él no viviría si no estuvieras tú. Yo lo tuve. Y tú le diste otra vida. Quédate. No te vayas. Sé yo quedarme. Mira tú. Va a mandar al señor Gane a estudiar. Claro, a sus órdenes. Como si yo me encontrara la plata en la calle. Me duele la cabeza por vivir con ese olor a podrido la fábrica. No es una lumbrera ese chico. ¿Qué puede hacer Fusun? Es su hermano. Al que quiere estudiar. Se le nota en los ojos, Nadir. En lugar de hacer algo, está todo el día con ese jueguito. Y me jode toda la maldita tarde. Que se vaya a su casa. Ya se va a ir. Cuando vea que tú no vas a ayudarlo, va a volver a Kayseri. ¿Van a ir a ver al doctor mañana? Si Dios quiere. Si Dios quiere, le voy a hacer una ceremonia de circuncisión al niño. En el mejor hotel. Primero en la mañana. Una misa en la mezquita. Y después la fiesta. Con banda y todo. Voy a traer a Zidel Dian. Buenas noches. Buenas noches. Te encargo mi hijo, Mirivan querida. Si está contigo, me voy tranquila. Buenos días. Buenos días. Buenas noches. Camille, vamos al aeropuerto. Muy bien, señor. Sí, mide 11 centímetros. Y pesa unos 200 gramos. ¡Qué chiquitito es! Pero se ven todos sus órganos. Sus bracitos, sus piernas, sus deditos. Todos sanos. Gracias a Dios. Ahora va a crecer más rápido. Pero no olvides las pastillas de hierro. El hierro en tu sangre estaba muy bajo. Es fundamental para el desarrollo del bebé. Sí. Ahora escuchamos los latidos del bebé. 150 veces por minuto. Por eso se escucha así. Pero todo está normal. Ya quiero que nazca, doctora. Y que crezca para que lo veamos o no, madre. Ojalá, hija. Su abuelo está tan feliz que cuando lo circunciden llevará a Sibel Yan. ¿Circunciden? Es niña. ¿Qué? 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 La reunión va a comenzar a las cuatro. Excelente. Eh, disculpe. Sí, ya estamos en camino. Sí, ya vamos para allá. Si hubiera un vuelo esta noche, volveríamos hoy mismo. Sí, sería bueno. Sí, por supuesto. Así es. Él lo llamará. Pero no hay una pena. ¿Bonita ciudad? El paraíso de la construcción. El que no construye aquí no existe. Cuando construyamos Sky Towers, Dubai va a ser nuestra casa. Eso espero. Holding Punjabi. Mira, el famoso Hotel Siete Estrellas. La Torre Árabe. No me convence. Muy pretencioso. No nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a quedar ahí. Por aquí, por favor. Vengan, por favor. Por aquí, por favor. Pasen. Bienvenidos. Gracias. Señora Badi. Hola. Hola, señor Axal. Bienvenido. ¿Hush Geldinis? Hush Vulduk. Gracias. Hola, señorita... ¿Qué tal? Sherazade Vlijaoglu. Sherazade. Las mil y una noches. Bienvenidos. Por favor. Por aquí. Gracias. Gracias. Yo nunca dije que estaba segura, solo que era bastante probable. Eso dijo la doctora. ¿Qué tipo de doctora es esa? ¿Cómo se equivoca así? ¿Qué sé yo, Nimeth? Ella lo había visto en la ecografía. Confundió el cordón umbilical con su cosita. ¿Puede pasar eso? Parece que sí. Yo creo que los vio tan felices con un hombre que no quiso decir nada. ¿Y eso qué importa? Lo que importa es que Dios lo envíe sano. Si es niña o niño, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Pero don Burhan está empeñado en tener un nieto. Él ya tiene un nieto. Ya sabes. No hay que insistir tanto en que sea hombre. A Dios le molesta. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Uzun, tranquila. Mañana podemos ir a ver a otro doctor. No soy ninguna estúpida, Likemal. Ir donde otro doctor va a cambiar las cosas. Iba a tener un niño en Liyahoglu. Estaba tan contenta. Oye, el tío Burhan los llama. Está lista la comida. Sí, ya vamos. Debe estar esperando para decirme otra vez, niña. Oye, ¿cuándo mi papá te ha dicho una cosa así? No exageres. No te va a decir nada. Anímate. ¿Y ahora qué iba a recibir respeto porque iba a tener un niño? No hables tonterías, hermana. Si sigues diciendo eso, el tío Burhan se va a enojar. Bajemos. ¿Qué me importa si se enoja? Me estoy muriendo de la pena. Tú baja nomás. Este es tuyo. ¿Ya? Este es de la abuela. ¿Ya? Este es del tío Doctor Atila. Este me lo dio tía Venus. ¡Oh, estar muy lindo! ¡Oh! ¡Qué bonito ser! Estos son de mi mamá. ¡Ah, mi niño lindo! Nunca me iré. Una verdadera caja de sorpresas, señor Axal. Señor Axal, ¿está disfrutando su comida? Sí. Delicioso. Ya sabía. Mirivan, llamemos a mi mamá. No molestar. Ella llamó recién, ¿sí? Quiero a mi mamá. Amor, ella también. Ser lo más importante en el mundo para ella. De ser necesario dar su vida por ti. Tú ser el único hijo que tener. Tú ser todo para ella. ¿Tú tienes hijos, Mirivan? Sí. ¿Dónde está? En un buen lugar. Ven aquí. Gracias, madre. ¿Y tú por qué lloras, nuera? ¿Quién murió? No hables de muerte, Burhan. Estábamos muy contentos porque iba a ser hombre, papá. ¿Cómo no se iba a sentir mal? Hijo, no hay que oponerse a los dictados de Dios. Ajá. Hay que aceptar sin juzgar lo que nos da. No llores. Porque si es niña o es niño, los hijos son los hijos, muera. Lo importante es que va a estar sanita. Sécate esas lágrimas. Todavía son jóvenes. Y gracias a Dios, nuestra situación es buena. La vida dará otras oportunidades. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, señora Vali. Es un gran placer trabajar con usted. El placer es mío. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es un tipo comprensivo. Dijo que estaban cansados y se fueron. Ajá. ¿Subamos a la azotea por un trago? Si me permite, voy a subir a mi pieza. Pero es temprano. Estoy un poco cansada. Bueno. Bien. Le ofrezco el doble. ¿Qué? Una noche más. Olvidaremos lo que pasó esa noche. Por favor, te lo pido. Cometí un gran error. ¿Y tú por qué lo hiciste? Onur, Sherazade no está enferma. Está triste. ¿Entiendes? Bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Tú estabas con ella. Llegó muy mal del viaje a Dubái. ¿Qué le hiciste? Dime. Respóndeme. ¡Onur, te hice una pregunta!